en este vídeo os vamos a mostrar cómo realizar una configuración básica desde el software de configuración hacia el panel draco vale deberemos de estar registrados previamente y una vez que estemos registrados accederemos a nuestra cuenta en esta opción tenemos tres opciones que son crear un proyecto nuevo abrir proyectos ya antiguos o recuperar proyectos del propio panel vale en este caso vamos a crear un proyecto nuevo que se llamará edificio para ser una configuración muy básica en la cual no van a haber reglas de activación simplemente pues añadiremos una serie de elementos diremos el grupo de salida que queremos que actúen las sirenas y etiquetaremos elementos y el nombre de las zonas vale en este caso pues nos sale esta pantalla que es la pantalla como si quedáramos básica del panel vale aquí podremos indicar los datos de la compañía en la cual pues o bien ha hecho la instalación o bien es la empresa mantenedora tener en cuenta que estos datos serán visibles en el panel a la gente o sea que deberéis de tener en cuenta qué datos queréis introducir vale podemos nombre a la compañía teléfono el proyecto la persona de contacto y un correo electrónico vale no son obligatorios o sea es algo que que te da opción el panel vale aquí indicaremos si vamos a trabajar con un lazo o con dos en este caso vamos a poner que trabajaremos con un lazo y estas opciones vienen predeterminadas y no se deben tocar que es bueno pues le estamos diciendo que el panel dispone de un panel led y un cargador vale en este caso no tocaremos aquí indicaremos qué tipo de cableado vamos a estar hecha la instalación si es un tipo de clase b o es clase a vale recordemos que clase b es una instalación sin retorno al panel y con clase a es en ese modo bucle en la vale por defecto los dos lazos aparecen como clase b vale en este caso vamos a trabajar con un lazo y le vamos a decir que no es clase b vale que vamos a trabajar en un bucle cerrado vale en aquí podemos modificar la el password del operador o del instalador en este caso vienen por defecto y no lo vamos a tocar y aquí tenemos la opción si añadimos una cabina de impresora pues configurarla que eventos o qué es lo que queremos que la impresora imprima vale en este caso como no vamos a añadirla pues la dejamos tal cual también podemos elegir el idioma en la cual queremos que el panel trabaje en este caso pues vamos a poner castellano por ejemplo vale una vez que tenemos estos cambios realizados los salvaremos y pasaremos a la siguiente opción que es añadir dispositivos vale aquí es muy sencillo podremos elegir qué tipo de dispositivo es tiene asignada en las direcciones vale es importante que coincidan y por ejemplo pues diremos que la dirección número 1 pues es un pulsador vale y aquí veremos por ejemplo pues entrada vale queremos que pertenezca a la zona 1 vale el siguiente dispositivo pues por ejemplo pues vamos a decirle que es una sirena que también poseerá por ejemplo vestíbulo vale y esto es importante vale para que la sirena sea silenciable desde el propio panel tenemos que decirle que pertenece al grupo 1 vale sonder vale pues seguiremos añadiendo dispositivos un detector óptico por ejemplo pues pasillo y lo vamos a decir que está en la zona 2 vale desde aquí también podremos modificar la sensibilidad del dispositivo vale con diferentes horarios o diferentes modos de trabajo ya dependerá un poco del tipo de instalación aquí pues por ejemplo podemos añadir un detector térmico pues le diremos que está en la cocina y pertenece a la zona 3 vale bueno como ya veis es muy sencillo añadir dispositivos sobre todo importante que coincidan con las direcciones reales vale para que luego no haya un conflicto y una vez que tengamos todo esto pues ya se pueden salvar vale que sepáis que podemos añadir hasta 200 dispositivos por lazo por bucle vale pues el siguiente serían las las zonas vale pues la zona 1 etiquetaremos pues planta por ejemplo planta baja vale aquí le podemos dar retardos a las a las sirenas si queremos que sean retardados o no un tiempo tiempo y aquí indicaremos por ejemplo la zona tal pues ponemos planta primera y estar aquí pues vamos a ponerle planta por ejemplo vale podemos también modificar los tiempos de retardo en este caso los dejaremos por defecto que sean inmediatas vale esto es un poco lo que os comentaba era de los días de la semana se pueden modificar las sensibilidades de los detectores si por la noche queremos que sean más sensibles que durante el día los fines de semana bueno esto ya entraremos en otro en otro vídeo para explicaros cómo es pero bueno es muy sencillo se indican básicamente los tiempos las sensibilidades vale y cuando finalizan esas esas sensibilidades y entran otras al principio no entraremos luego tenemos el apartado de programación avanzada que tampoco vamos a entrar vale hemos dicho que vamos a realizar una programación básica también os explicaremos cómo realizar reglas de entradas y salidas de dispositivos vale y aquí podremos recuperar la programación bueno eventos de la que han ocurrido en el panel vale una vez que tengamos estos datos introducidos que como veis es muy sencillo de hacer lo que haremos será exportar vale aquí podemos importar programaciones del panel y aquí exportaremos vale esto lo que hace es generar un archivo que está en en mydon load vale que lo podremos recuperar desde aquí vale una vez que lo tengamos vemos como estos son nuestros otras programaciones generadas de pruebas que hemos ido haciendo vale aquí tendremos el archivo que ha generado vale para poder descargarlo tendremos que refrescar se está generando ya lo tenemos aquí y una vez que lo tengamos lo descargaremos vale esto lo que hace es generar un archivo zip que dentro de ese archivo zip hay los archivos que deberemos de guardar en el usb y volcarlos en el panel vale que en otro vídeo os mostraremos cómo realizar la recuperación de esa programación pues básicamente es esto más adelante os iremos explicando más detalles de la configuración del panel